Ay que lindas esas mañanitas Las luces de las calles encendidas Como nuestras miradas en complicidad También se encienden con la luz del día Como nuestras miradas en complicidad También se encienden con la luz del día En esta burbuja transparente Tu imagen ya se me hizo permanente Y aunque todo parezca solo oscuridad Yo sé que pronto volveré a verte Y aunque todo parezca solo oscuridad Yo sé que pronto volveré a verte Déjame que te cuente que nada cambió Que sigo esperando el día Y que tu aroma y el viento acerco A mi vida A mi vida Ay, tu recuerdo vuelve en sonrisas Ay, tu recuerdo vuelve en sonrisas Oh, 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 oh Déjame que te cuente que nada Siente que nada cambió, que si esperaba un buen día Y que tu aroma el viento acercó a mi vida, a mi vida Ay, tu recuerdo vuelve en sonrisas 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 El sonrisas Ay, tu recuerdo vuelve en sonrisas